¿Cómo hacer fuera de juego en FC24? Si quieres hacer el fuera de juego y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a explicar de manera rápida cómo lo puedes hacer. Primero, lógicamente, si tengo yo la pelota no podemos hacer el fuera de juego, pero para explicártelo voy a tener yo la pelota para que me sea más sencillo. Lo primero, para hacer el fuera de juego tienes que darle a la flecha hacia abajo, y aparece esta ventanita en la parte derecha, en mi caso, que pone tácticas defensivas. Si te fijas, abajo del todo pone trampa del fuera de juego, pero está desactivada porque tengo yo la pelota. Entonces, si te fijas, hay un circulito, que el circulito también lo puedes encontrar arriba donde pone presión de equipo. Pues ese circulito, cuando tenga el rival la pelota, si le das, se va a activar y se va a poner de color verde. Mira, le voy a dar, mira, ¿avisto? Le voy a dar de nuevo. Y cada vez que le vaya dando, mi defensa va a ir saliendo y va a hacer el fuera de juego. Pero quiero enseñarte una cosa, voy a darle la pelota, y es que, fíjate en el circulito ahora, el que te he dicho antes del fuera de juego, ¿vale? Si le doy, le puedo, o sea, le doy a la flecha hacia abajo, se enciende verde. Mira, se enciende verde, ¿vale? Pero si le vuelvo a dar, puedo cortar el fuera de juego, es decir, no quiero que avance en tanto la defensa, en este caso. Voy a hacerlo de nuevo, es decir, le voy a dar una vez para abrir el menú y luego dos veces. Mira, una vez, y lo corto, ¿vale? No estás viendo el fuera de juego porque, lógicamente, está el equipo mío muy arriba ahora mismo. Pero mira, le doy. ¿Ves cómo? Hacen como que quieren y no quieren, espero que se haya visto en la defensa. Pero bueno, así sería, simplemente con la flecha del mando hacia abajo, le das cuando quieras que salgan, y si por cualquier cosa te arrepientes, pues le vuelves a dar y se corta el fuera de juego, ¿vale? Espero que te haya servido el vídeo, no sé si me he explicado más allá. Si te ha servido, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima. ¡Gracias!